Hola, yo soy Edgar y el día de hoy me está siguiendo la policía, así que en este momento dale like al video Oh, se escucha la patrulla, se escucha, dale like al video ahora mismo, suscríbete al canal Para que podamos escapar de la policía, creo que está muy cerca, me tengo que ir Dale like al video ahora mismo, adiós Frankin está detenido en prisión porque no le dieron like al video, lo detuvieron Frankin está aquí, pero podemos hacer algo, si le dan like ahora mismo, Frankin podría escapar y pues terminar de hacer del baño, ¿no? Listo, Frankin ya se levantó de hacer del baño y sí, así es, me han detenido, estoy en prisión, estoy esperando pues que vengan por mí Me van a llevar a la cárcel más grande de GTA V y de ahí me van a procesar a una celda, ahorita estoy en los separos de GTA V Ok, pues bueno, vamos a esperar el momento en lo que llega, no hay nada, miren, tengo un baño, bastante sucio, por cierto Pero tengo papel y es lo importante, ah, qué onda, no me limpie Banda, es mi momento, ha llegado la oficial, ah, pues a sacarme de aquí, me van a llevar a prisión No quiero, no quiero, no me lleven, por favor, me he portado bien siempre La verdad es que he robado muchos millones, pero no, por favor, no me lleven Ni modo, ni modo, me están apresurando, no, no sirvió llorarle, señorita, no quieren que le pase mi número Ya, ya, no me siga, por favor, ya voy, ya voy, ya voy No manches, cada vez está más difícil esto, me están siguiendo, o sea, literal Y ahora tenemos que esperar al oficial que va a venir por mí para llevarme a la prisión No me voy a escapar, señorita, no me voy a escapar El momento ha llegado, Frankin, súbete a la patrulla Ey, oficial, ya, por favor, ey, nos va a acompañar la oficial ¿Qué está pasando aquí, eh? Bastante, oh, ya la bajaron Oh, 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 se revela, se revela la oficial Me voy, me están llevando, adiós, a la comisaría, a los separos Ahora mismo me están transportando a la prisión de GTA V Pero esto no se va a quedar así, obviamente, yo voy a escapar Por lo que más quiere en el mundo No, no puede ser, ¿por qué me pasan siempre estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan? Oh, lleva prisa, ¿no? Lleva prisa, ¿verdad, brother? Perfecto, ya, a ver, ahorita vamos a ver allá adentro qué podemos hacer A ver quién conocemos y si no, voy a intentar conseguir un teléfono Pedir refuerzos y, bueno, lo demás es historia A ver, yo obviamente soy muy inteligente Voy a ir viendo como qué onda, ¿no? Allá está la sala donde ven todo Un botón rojo por aquí, ok, y una cámara Ok, ok, eso es una prisión de máxima seguridad Ya tenemos cuatro celdas Y creo que me va a tocar esta, ¿verdad, Juan? Ya estoy en la celda, vean esto Aquí está una cama, por acá arriba otra Acá otra, otra y otra por allá Pero, obviamente, el tinto Edgar no se va a quedar así Yo tengo que escapar Y tengo que planear el escape Más épico de la historia Y para esto creo que voy a ocupar un teléfono Porque ahorita, literal, no tengo nada No tengo nada, voy a ver si puedo conseguir algo Hermano, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Frankin ¿Cómo te llamas? Oh, se llama Héctor Ok, ok, Héctor Eh, mucho gusto, hermano Estoy planeando Un escape De aquí, de prisión ¿Qué? ¿Cómo que imposible? Este tipo no nos funciona para nada Pero este tipo que está acá está leyendo Este se ve inteligente Este desde que llegué Se está lavando la cara Entonces creo que él no es mi tipo Creo que este va a ser, este va a ser Quítate, quítate de aquí Mi nombre es Chuy Ok, ok, se llama Chuy Chuy ¿Tendrás algún teléfono, hermano? Voy a planear un escape Sí Oh Sí, sí, sí Tiene un teléfono Ok, ok, perfecto El siguiente plan va a ser conseguir el teléfono Que me imagino va a estar por una de estas camas Y llamarle a Trevor Para que venga por nosotros Y quítese de mi camino Vamos a esperar un poco que se haga de noche Para subir allá a las camas Y agarrar el teléfono Que nos dijo Chuy Que se encuentra en la parte de arriba Así que vamos a esperar un poco Oigan, ya se hizo de noche Los guardias han rotado Vean, los tipos han subido a la celda Yo voy a trepar por aquí Chuy sigue leyendo Pero me ha avisado que aquí está el teléfono Oh, sí Aquí está Miren esto Oh, perfecto, perfecto Silencio, silencio Voy a hacer una llamada súper rápido Agarro el teléfono primero Perfecto Acaba de amanecer Los tipos están durmiendo por ahí Chuy sigue leyendo Y bueno, yo tengo un teléfono Ahora me tengo que esconder Como por aquí Donde no me vean Vamos a hacer la llamada Le voy a hablar a Trevor Que venga a ayudarme Ok, perfecto Listo, le marcamos a Trevor En 3 2 1 Ahora Frankin me acaba de llamar Que está en prisión Y necesita de mi ayuda No se diga más Claro que ahí voy Ventito Frankin Nos subimos a la poderosa Bien la casa que me acaba de comprar Ahorita vamos a regresar por aquí Porque obviamente La misión que vamos a hacer No terminará nada bien En este momento me dirijo Al helipuerto más cercano Que está al revés Ah, por un helicóptero Por un avión Algo para poder entrar a prisión Rescatar al Tito Frankin E irnos lo más rápido posible Y lo voy a traer a esa casa Porque nos necesitamos Ocultar de la policía Por muchísimo tiempo Después de esto Oh, se enojaron Se enojaron los de las motos Porque casi me los llevaba Oh, sí Miren este helicóptero Como me gusta Perfecto Ahí está Vamos por el buen Tito Frankin A prisión Vamos a entrar Desenme muchísima suerte Porque esto se puede poner Bastante complicado Voy a intentar no perder el helicóptero Aterrizar lo más rápido posible Meterme a donde se encuentra El Tito Frankin Ahí vamos Ahí vamos Perfecto Se acaba de activar la alarma Vamos a descender Vamos a descender Perfecto Ahí está Ningún oficial ha venido Contra mí en este momento Creo que saben quién soy Y bueno Vamos a entrar A donde se encuentra Tito Frankin Vamos No se mueva No se mueva Vámonos con todo hermanos Aquí había unos Le lanzamos algo Perfecto Aquí tenemos a otro Bien, 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 bien ¿Dónde estará Frankin? ¿Dónde estará Frankin? Frankin Vámonos Tito Frankin Vámonos, vámonos chicos Síganme, síganme Rápido, rápido Estamos fuera Estamos fuera Pero ¿Qué pasó en esta celda? What? Vamos hermanos Corren Vámonos todos Vámonos, vámonos, vámonos Salimos toda la banda Al helicóptero Rápido Cuatro estrellas No me lo puedo creer Bueno, bueno Ahí viene Trevor Ahí viene el compadre Que me dice El buen Chuy Fuga, 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 fuga Rápido, rápido, rápido Vamos Enciende el helicóptero El helicóptero ¡No! ¡Trevor! ¡No! ¡Trevor! Tengo que regresar Tengo que regresar por Trevor Trevor vino por mí Ahora yo bajaré por él No, la vida La vida, la vida, la vida Trevor, por favor Súbete, rápido Rápido, Trevor ¡Oh, no! Trevor, súbete ¡Trevor! ¡No! ¡Trevor! ¡Vamos! Trevor está arriba Trevor está arriba ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Mayday! 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 ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡He cambiado de conductor Ahora es Trevor Porque Franken Creo que no era muy bueno Conduciendo helicópteros Y bueno Vamos ya a la casa A ocultarnos Hemos logrado salir De la prisión De máxima seguridad ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! El helicóptero Apenas puede funcionar Se apagó Pero por pura suerte ¡No, no, no! Que no se vuelva a apagar ¡Oh! Por pura suerte Podimos salir volando de ahí Vamos en dirección a la casa Este helicóptero Tiene que ser olvidado Tiene que ser destruido Absolutamente todo Pero Hay un problema Y es que la policía No nos puede seguir Hasta que lleguemos a la casa Porque hay algo Que tengo que mostrarles Y la policía No se puede dar cuenta de ello Entonces Vamos a perderlos un poco Vamos a subir A subir A subir Y al final Lanzaremos En paracaídas Hacia la casa ¡Oh! ¡No! ¡Se apaga! ¡Se apaga! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aborten! 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Frankin Ahí viene Frankin Vamos, vamos Frankin ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Perfecto! Ahí viene Frankin ¿Eh? ¡Frankin! ¡Oh! ¡No! ¡No, Frankin! ¡No manches! ¡No manches! Vamos a ver Si está bien Frankin Pero primero me meto a la casa ¡Uh! Perfecto Estoy dentro ¡Oh! ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí viene la poli Pero me meto también a la casa ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Oh! Aquí está Trevor Frankin Sígueme Sígueme Vente, 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 vente Aquí hay un pequeño lugar secreto Que nos vamos a meter ahorita Listo Hasta el momento Ya nos escucha la policía Estamos aquí en un pequeño lugarcito Ok Ya perdimos a la policía ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uh! Se ven unas cajas aquí oculto Ahí está Frankin Miren Ahí se ve la naranjita ¿Dónde se metió Frankin? Frankin está ahí abajo Vean esto ¡Frankin, vente! Y bueno, bueno Trevor no quiere venir Vamos a aquí A un lugar donde nos vamos a quedar Por un poco de tiempo Que es justamente aquí Como un tipo Cobertizo Se le llama Pues sí, aquí me voy a quedar Así que muchísimas gracias Por ver este video ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.